Uniti Por favor, ¿se puede jugar con mando por una puta vez en el juego? Quiero jugar con mando, para jugar a gusto y no con el teclado y esas cosas Estoy jugando en pantalla para que no haya ningún error A ver, ¿qué clase de juego es este? Hay imágenes violentas y sangrientas Es el mítico mensaje que aparecía con los juegos de Resident Evil y estas cosas, ¿no? Supongo que sí. Ahora estoy vendiendo mi alma al diablo Que me lo imagino No sé por qué he dicho Pero bueno Un poco raro, ¿no? ¿Será así blanco y negro? Negro y rojo, todo rato Vale, al menos el mando en el menú ¿Por qué siempre funciona el mando en el menú? Pero luego en todo el juego no Se ve así, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Se ve como lo estáis viendo, ¿eh? Pixelado a maestro poder ¡Es Dark Souls! ¡Es Dark Souls! ¡Dark Souls versión PlayStation 1! Bueno, PlayStation 2 en este caso ya Es mi novia Es Windows... ¡Es el origen! ¡Es Soler! ¡Manejo Soler! ¡Claro! Y ese es... ¡Es Win Por eso estaba buscando... Por eso Soler busca a su sol Porque su sol ya había muerto Igualín... Igualín... Nuestro padre, Win... Mató... No sé por qué iba a decir Wendolin Win mató a... Mató a nuestro sol Que era nuestra esposa Y ahora nos quiere matar a nosotros ¡No, Soler! ¡Corre! ¡No! Bueno... Tiene que pasar, ¿no? Tenía que pasar... ¡Ah, claro! Por eso es Amor en la Eternidad, ¿no? El título... ¡Oh, qué bonito! Y ahora somos un hueco, ¿no? Estamos malditos Somos un hueco Por favor, dime que se puede jugar todo como mando, ¿eh? Por favor... Estaría bien, ¿eh? Que efecto óptico hacia atrás, ¿no? Parece unas cadenas O una red ¿No te voy yo, Dark Souls? ¡Jajajaja! El agujero de Dark Souls ¿No te voy yo? A ver, pues... Empezamos hueco... Empezamos hueco... Empezamos hueco... En una mazmorra... Medieval... Oscuro... Ya te digo yo... Ese era Win... Somos Soler... Ha matado a nuestra esposa... ¡Mira, mira! ¡El demonio! ¡El demonio! ¡El demonio! ¡El demonio de Dark Souls! ¡Tengo yo! Hostia, tengo que creepy, ¿no? ¡Hola! Voy a ayudarte... ¡Es Nito! ¡Es Nito! Me gustaría quitar este... Estos puntitos que hay en el fondo, tío Es lo único que no me gusta El efecto de los puntitos de fondo Que no está mal... Porque le da el toque antiguo, pero... Tenemos que recuperar almas... Coger un alma... Y ponernos humanos otra vez Ah, sí... El tiempo te ha perdonado... Y fue algún momento... Antes que tu alma encontró este cuerpo de nuevo La vida fue tomada de manera más inactual Llegó de tu cuerpo y dejó... Para caminar el voido Y tu hermosa... Y tu hermosa ha sufrido igualmente... ¡Beyond! Es un mundo de los malditos... Y la sangre de la sangre... ¡Ahora se ilumina todo! Pero ahora te imagino... ¡Beyond! Duelven los espíritus violentos y malditos... Que siempre han sido abandonados... Y los que desean ver a ti... ¡Joyenlos! ¡Ojo cuidado! Que no se ve mal, eh... Me está gustando lo que estoy viendo... Me está... ¡Oh! ¡Por Dios! No me lo creo... ¿Puedo volverte? Toma... Por tanto... No... ¿Qué he dado? ¡Ah! ¿Por qué me he metido aquí? Te he cogido, ¿no? Vale, gracias... Puedo dar un puñetazo... Vale, con el círculo me voy para... Vale, con esto golpeo todo rato... Vale... Con esto apunto... Cambio de cámara... Continuar, sí... Está molándome, eh... El... Pero más por el concepto... A ver ahora la jugabilidad y... Porque no tengo espada... Digo... Me pone nervioso porque ahí al mando se nota que el joystick... No puedo correr... No sé qué tengo ahí, la verdad... Vale... Algo ha pasado y justo le he dado pausa... Qué bien... Vale, ahí hay algo... Vale, es un camino cortado... A ver si habrá que ir por aquí... No queda otra, ¿no? Además ponía lo mismo que la otra vez... Podría haber escogido camino... Y soy tonto... Igual podría haber escogido yo camino, ¿no? ¿Influirá el camino? Mira... Sí, por aquí, aquí está... Vale... Vale... Por supuesto que... Veo... He escogido algo... Ah, tengo que colusionar... Eh... Lo verde, ¿no? Para luciar niguetas... Vale... Ahora tengo luz, por así decirlo... Es como muy play 1 Y a la vez no es muy play 1 Es como si Ah, que bien Es como si coges La... Sí, vamos a continuar Es como si coges la play 1.5 ¿Sabes? Como que no está súper bien y luego está súper bien Eso no es una rata Vamos, si eso es una rata Un pedazo de rata No, no era una rata No sé qué coño es esto, tío ¿Cucarachas? Un pedazo de cucarachas también Voy por aquí No sé si me quieren por aquí Acabo de reír a alguien Vale, no, que por este no Y una espada vendría bien, ¿eh? Porque Vale, aquí hay un pasado No sé qué he dicho pasado Estaba pensando dos cosas al mismo tiempo Y he dicho mal No me estaría quitando vida por hacer eso constantemente, ¿no? Estoy por aquí abajo Creo que estoy dando la vuelta y es por arriba Creo No, igual es por ahí abajo No, igual es por ahí abajo Pero el que hay aquí arriba Vale Una casa Eso da igual Ok, dentro Una espada vendría bien ¡Oh! Claro Es mi luz, tío ¿Qué le he dicho? O sea Fuera broma Pero lo estoy diciendo en serio Esto es el origen de Soler, tío Es el origen de Soler Que me diga alguien que no No tiene puta idea No sé qué es el árbol Que se está cayendo todo el rato Me estoy poniendo nervioso Cuando escucho cosas Vale, es aquel Bueno, había otro camino por ahí abajo Pero voy a ir por ahí arriba A ver lo que hay Mira, más coleccionables Qué bien ¿Cuántos habrá coleccionables? Yo creo que me he saltado alguno En la otra zona Pero empieza a tener más luz Y yo creo que va a haber un momento En el que se va a poner de noche Todo de noche Sin luz Y... Y voy a tener que tener La luz del farolillo Ya veis No puedo correr ni nada Así que Pues puedo apuntar Supongo que si puedo apuntar Es que hay algún momento El que puedes tener también Arco Bueno, primero veamos El combate con espada Si es que hay espada Claro Continúa así Espera, no ponía que era el final De la demo No, no, vale ¿Veis? Lo que decía yo Lo que decía yo Si es que me lo imaginaba Imaginaba que necesitabas La luz de las De las luciérnadas Que no sé que hace unas luciérnagas A mediodía De noche todavía Pero mediodía Muy bien Me parece muy divertido ¿Eh? Yo también me quiero reír Del chiste A ver si me lo cuentas No es un juego de terror ¿Eh? Uno lo pretende Vamos Yo no creo que lo pretenda Esto sí que me ha asustado ¿Eh? ¡Ay! ¡Puta! 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 Vale Nada ¿Y cómo me salvo? Me he muerto Solar No Ah Que esto es un final Ah, vale, vale Joder Puedo continuar Y voy a decir No puede ser Esto es un final Vale Punto número uno No te acerques ¿Qué cojones? ¿Por qué tengo una guiamita En la cabeza? Claro Pero he perdido Mis He perdido Mis lucianadas No Pero lo que he perdido Es mucha No se movía Antes Vale Va lentito He perdido Mucha vida No sé qué es eso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he muerto ¿Por qué me he muerto? ¿Qué me he muerto? ¿Por qué? ¿Pero por qué me he muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenía que hacer? Ahora me ha perdido Ya, pero ¿Qué tengo que hacer? No tendré que ir Donde mi alma, ¿no? Es que no sé No he entendido ¿Qué tengo que hacer? Me mola Pero no sé No Hay cosas que no entiendo No lo voy a coger ¡Que no lo cojas! ¡Que no lo cojas! No sé qué era eso ¿Pero pierdo mi alma? ¿Me estoy muriendo? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando aquí? Igual ha sido por coger eso Y me he muerto Por coger eso Igual ha sido por coger eso, ¿no? Y me he muerto por coger eso Seguramente Ahora no voy a resistir nada Por cierto La velocidad de la barrita Para salvarse Está un poco Puy Tierra Por detrás, seguro Por ahí Hay alguno Me van a saltar a la cara ¡Hostia, no! Tío, ¿cómo corren, no? Corren más que yo Vale, ¿cuál es el botón? Vale, es el cuadrado, creo Es que va a mucha velocidad, ¿eh? La raya, ¿eh? Te tienes que dejar O sea, al final Te sale más rentable Morir Quiero una espada Quiero cortar ¡Ah, estos son los jardines! Los jardines de Dark Souls En la zona esa Donde Donde vas hasta La tumba de Lo diría La tumba esta de De Sif, coño Que están los Pichos esos De Pues eso Right Me está gustando Me está gustando Me está gustando el juego, ¿eh? No está mal, ¿eh? Mola, mola No es algún broma, ¿eh? Bueno, el problema es que ahora no sé No tengo mi... Voy a morir, pero porque no sé Ahora dónde tengo que ir Se está haciendo de día Y no veo una mierda Tengo un alma, ¿no? Sí Un poco jodido ¿Continuar? Pues venga, va Estamos en rojo A rojo vivo, pero venga ¡Oh, Dios! ¡Eh! No tengo mis lucecitas Ya ¿Puedo coger aquí? He pasado lo que va siendo... Sí, mira He ido por ahí Estoy en rojo todavía, ¿eh? Ahora que me enfiejo Hay que ir por aquí Vale He ido por otro camino Vale, 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 vale Putos hombres plantas, tío Pues bien más jodido, ¿eh? La vida, ¿eh? Estoy bastante jodido Estoy a rojo Directamente Pero me ha pegado Porque se le ve como cansado, ¿no? ¿Qué hora que lo pienso? Si estoy muerto Me va a dar igual, ¿no? Meterme al agua, ¿no? Y estar por debajo del agua, ¿no? No Pregunto ¿Por qué? ¿Siendo un soldado ¿Por qué es tan patoso? Pregunto El área He completado el área 1 Eso era el área 1 A ver Me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado No sé por qué Me ha gustado bastante Pero me ha gustado bastante, bastante, bastante Más de lo que yo esperaba Me ha gustado Podrías pelear O sea, podrás pelear, ¿no? Con espada Eres un guerrero Pero no sé Es como muy patoso el tío Pero me ha molado Me ha molado Me ha molado bastante Por cierto, estoy como un poquito Amarillo A ver si puedo solucionar yo eso Así que está Ojalá que tire para adelante Me ha molado Sí, sí, sí Por favor Origen de Soler Por favor Por qué Soler Vuelve a tener Aparencia humana Se consigue una armadura mejor Y se va a conseguir su sol Que su sol está muerto Pero entendemos Por qué nunca lo encuentra, ¿no? Con esto es un bizcocho, gente Vamos, hasta mañana a las 8 ¡Suscríbete al canal!